Me exigía más de lo normal, entonces me quedaba una hora, hora y media con él trabajando después de los entrenamientos. Fue forjar un carácter, fue no bajar la cabeza. Lo que decía al comienzo, uno no es solo llegar sino mantenerse. Entonces yo podría haberme ido a pique, decir ya no quiero jugar, me tiro a no entrenarme bien, ya esto no es lo mío. Con el profe Juan Carlos Sori y con el profe Juan Manuel Lillo. La repetición, y la repetición no es solo en un ejercicio, la repetición es en ver el partido, ver jugadores en mi posición. Sea cual sea el partido, siempre lo disfruté de ellos. Entonces creo que ese es el hábito más grande que yo les he tratado de inculcar a todos. Si les gusta el fútbol es porque lo aman, entonces ámenlo donde sea y de la misma forma. Hola y buen día para todos, bienvenidos a Felopodcast. Soy Felipe Lozano, entrenador y preparador físico y he decidido conversar con los más grandes deportistas y atletas para dejarte una guía de su proceso y que lo puedas utilizar en tu vida. Hoy me encuentro con Rafael Roballo, futbolista profesional. Ha jugado en equipos como Atlético Nacional, Millonario, Chicago Fire, Tolima y en la selección Colombia. Rafael ha sido tres veces campeón de Colombia. Ha sido elegido capitán en cada uno de los clubes en los que ha jugado por su gran espíritu de liderazgo. Con Rafa hablamos de regionalismo, proceso de selección, cómo marcar diferencia, mantenerse en el fútbol profesional, llegar a inferiores de Atlético Nacional y reacción pos-error. Espero disfrutes y aprendas de esta apasionada y enriquecedora conversación. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi profe, todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra, me alegra, rapita. ¿En qué anda, Rafita? ¿Cómo va tu vida? Bueno, bien, profe Felipe. Aquí, gracias a Dios, seguimos preparándonos, seguimos entrenando para seguir jugando profesionalmente. Para que los sueños hay que mantenerlos hasta cuando Dios nos muestre que ya es hora de cambiarlos. Pero por ahora hay que seguir dándole y nos preparamos para eso. En las tardes estoy trabajando con la localidad Tungelito. Estoy ayudando en el tema de fútbol ahí en la localidad, al alcalde y a un amigo, un profesor que está trabajando ahí. ¿A qué edad inicia, digamos, el proceso orientado en alguna escuela? A los 10 años, a los 10 años empiezo yo, digamos, en este tema ya un poco más serio, porque, digamos, es una anécdota muy chistosa. En casa yo vivía a tres cuadras del colegio, donde estaba estudiando, cuando empezaba el bachillerato. Y, pues, como yo estaba con la goma del fútbol y de ir al parque a jugar con los amigos y todo ese tema, pues, ese primer año de bachillerato que empezaba yo, lo dediqué a jugar. Yo iba al colegio, llamaba a analista, levantaba la mano y me salía para el patio a jugar. Me acuerdo que ese año hubo una tutela de una chica en ese colegio porque la obligaban a entrar al salón. Y en la tutela le salió a favor, obviamente, a la pelada. Y el colegio, por lavarse la mano en ese sentido, no obligaba a los chicos a estudiar, a entrar al salón. Decían, no, ellos entran al colegio y de acá para, de puertas para adentro, pues, si ellos quieren entrar, ya es decisión de ellos. Entonces, nosotros los que nos la pasamos jugando, nos pegamos de ese tema. Y lo que hacíamos era, levantábamos mano al presente y salíamos al patio. Y los profesores, obviamente, no nos decían nada. Entonces, fueron seis meses en los que, en dos periodos, perdí días cinco materias cada periodo. Y ahí fue donde apareció el fútbol. Que yo creo que Dios lo tenía como ya destinado y escrito. Porque al perder el primer periodo de cinco materias, ya mis papás, vengo, ¿qué pasó acá? Al repetir el segundo periodo de las cinco materias, ya, obviamente, ellos ya fueron al colegio a averiguar qué había pasado. Y les dijeron, no, es que él no viene a clases. Vamos a irme, ustedes me dicen que no viene a clase y vivimos a tres cuadras como así. Y les contaron el por qué. Entonces, claro, el castigo. En esa época, creo que era fundamental las pelas que le dan los papás a uno con correa, con chancla. Pero lo enderezaban a uno a las buenas o a las malas. Y me acuerdo que un día que llegué a la casa del colegio, mi papá coge un periódico, creo que era El Espacio, no estoy mal, y leí así un formato, un pedacito que decía, curso vacacional, Liga de Fútbol de Bogotá. Y volteé y le dije, mamá mía, para llegar a ese chino allá a ver si así se iba a estudiar. Ahí empezó el tema del fútbol para mí. Porque me inscribieron en ese curso vacacional de mitad de año y empecé en el barrio Alquería con el profesor Jimmy Restrepo a conocer el fútbol desde otra perspectiva. Ya era cumplir con los compromisos en la casa para poder ir a entrenar a la alquería. Y ahí ya se encaminó todo. Ahí Dios le va mostrando a uno como el camino que le tenía escrito. Entonces ahí fue como conocer los entrenamientos en las tardes, el compromiso de ir al colegio en la mañana, llegar a casa, almorzar, adelantar algo de lo que pudiera y arrancar para el entrenamiento con mi papá o a veces con mi mamá en los primeros días o las primeras semanas. Aprenderse el tema del transporte, porque ya después le tocaba a uno solo coger transporte para los lugares de entrenamiento. Si te acuerdas, ¿a qué edad te tocó la primera vez irte solo? Ahí mismo, yo tenía 10 años. Y yo, digamos, después de mitad de año que hicimos la escogencia de Escuela Fútbol Vida como tal, como inicio de nuestra carrera. Yo creo que fueron por ahí 3 semanas o máximo el mes que me acompañaban entre mi papá y mi mamá los entrenamientos. Entrenábamos 2 o a veces 3 días a la semana. Entonces fue un mes, digamos, que se alternaba mi papá y mi mamá acompañarme. Yo vivía en Ciudad Verne y entrenábamos a veces en Atahualpa, en Fontibón o en Chihuiros, que eran las canchas, la zona donde más canchas había en Bogotá en esa época. Y el transporte nos tocaba así salir y coger una buceta por la 11 Sur que se metiera por el centro y dar a la vuelta por la 26 hasta bajar a la ciudad de Cali que es donde queda Chihuiros, la 26 con Cali. O a Fontibón era lo mismo, coger un transporte que vara por la 13. Bueno, era un trayecto largo. Pues al comienzo uno con 10, 11 añitos es complejo, entonces los papás lo acompañan. Pero pues llega un punto en que también tanto mi papá como mi mamá tenían compromisos de trabajo, no podían acompañarme. Aparte estaba mi hermana mayor y mi hermano menor que también ellos tenían que estar pendiente de ellos. Ya después del mes de que ya como que me dijeron esta es la que le sirve, esta es de vuelta, esta lo deja en tal zona. Ya a uno le toca, como si dice, tirarse la guerra solo. Y que antes de pronto, según lo que he escuchado de mis papás, de los papás de los muchachos que yo entreno, antes no era tanto peligro. Sí, anteriormente el peligro siempre ha estado, eso no hay duda. Lo que pasa es que hoy se ha hecho más visible por la gente. En lo personal como experiencia yo vi muchas cosas complicadas en los trayectos que hacía de bus. ¿Más el trayecto por el centro? Sí, porque era una zona compleja. Pero situaciones complicadas, o sea, de personas, ver personas a subirse al bus a robar, estar uno ahí que le empiecen a tocar, como que bueno, ¿qué hay que ir? Y uno quedarse callado. O no decirle, no, no, no tengo nada. Entonces, son situaciones, yo, digamos, como experiencia, yo estuve varias veces en busetas por el centro donde se sentaba un señor o un man y empezaba a tocarme como, ¿qué tiene? Y yo, no, no tengo nada. ¿Cómo no va a tener nada? Yo no voy para entrenamiento, no tengo nada, vea, la ropa del entreno y ya, no tengo nada. y pues, nosotros tampoco íbamos en esa etapa. Yo me acuerdo que yo empecé en mis primeros seis meses con los mismos tenis del colegio a entrenar y a jugar porque no teníamos los recursos. Y durante esos seis meses, pues, obviamente el esfuerzo de mi papá para comprarme unos guayigol que eran los guayos del centro que valían 10 mil pesos y yo los cuidaba como un tesoro. Pero, pues, digamos, esas circunstancias, venga, muestran la maleta a ver qué tiene. Y yo les mostraba y miraban los guayos y antes les daba hasta risa. Decían, no, este guayo no vale nada. Y yo le dije, no, es que no tengo plata. Y ya. O sea, circunstancias así. O cuando regresaba del entrenamiento que me tocaba caminar un buen tramo, gente que me pedía plata en la calle o, entre comillas, grupitos de chicos que llegaban a mirar cuál iba solo para atracarlo. Siempre había ido. Entonces, el peligro para mí siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy se ha hecho más visible. Pero sí toca soltar a los pelados. Sí, sí, sí. Porque eso le genera uno carácter. También viveza. Mi papá, que desde los 13 años ha estado, digamos, por las calles trabajando, moviéndose en muchas cosas, me decía, a usted le toca tener cuatro ojos y estar pendiente y si ve algo raro pegar un brinco y saltar ahí y salir a correr o si le dan tiempo de reaccionar, reaccionar a gritar y a, como buscar algo que le genere al ladrón como que no hacer algo. es algo de lo que más o menos yo a esa cortada empecé a vivir y empecé a aprender. Ya, cambiando un poquito de contexto, sé que hiciste la mayor cantidad de tiempo en inferiores de Atlético Nacional. ¿Cómo un jugador de acá de Bogotá, un rolo, se mete allá, se le mete a los paisas, se mete en ese contexto que, pues, uno que está en el fútbol sabe que no es tan fácil? Es que siempre he dicho que al jugador bogotano le toca bailar con la más fea porque siendo rolo los equipos de Bogotá no le dan oportunidades ni le creen al jugador bogotano y le toca a uno salir de la ciudad buscar oportunidades. No soy el primer caso ni ser el último porque si uno se da cuenta hay muchos jugadores de los referentes bogotanos que les ha tocado empezar su carrera en otras ciudades y en otros clubes y en el tema mío no fue la excepción. Yo estaba en esa época yo tenía 15 años y estaba jugando torneos aquí en Bogotá de la Liga de Fútbol y yo representaba a un equipo que era una unión entre dos clubes en ese año el equipo en el que yo pertenecía se llamaba Atlético Bogotá era un club creado por una persona de Argentina y aquí administrado por el profe Jorge Cerna el chamo él era el que tenía como la cara visible de Atlético Bogotá en los torneos y en el país pero ese año precisamente ellos hicieron una unión y hicieron un convenio con Estrellas Rojas del señor Rafael Castro entonces ese club participaba en los torneos de liga hubo un preliminar en el campín contra Maracaneros del profe Raúl Salamanca de un partido que era Santa Fe Nacional yo me acuerdo que bueno fuimos al preliminar que hoy día casi no se ven o no se ven en los preliminares pero fuimos al preliminar obviamente con ese sueño de niños de jugar en el estadio que es chévere poder disfrutar un preliminar de un partido pues de clase A como era Santa Fe Nacional y ese día me fue muy bien a mí les ganamos a Maracaneros 1-0 yo hice el gol yo jugaba de volante creación de volante 10 en mis inicios entonces ese día me fue muy bien y terminado el partido se acerca el profe Raúl Salamanca se acerca que nos dice que nos quiere presentar una persona cuando nos damos cuenta a quien nos presentó era Samuel Calderón que en ese momento era el presidente de Atlético Nacional y había ido a ver no solo el partido de Santa Fe Nacional sino a ver unos jugadores de Maracaneros porque don Samuel y Raúl tenían muy buena relación Samuel es bogotano Samuel Calderón es bogotano entonces ellos ya tenían muy buena relación de tiempo atrás habían hablado mucho de tema de fútbol y para ese preliminar don Samuel había ido a ver jugadores de Maracaneros pues cuando ellos tienen algo escrito ahí va para lo que es don Samuel les dice a mis papás que que los felicita por mí que el buen trabajo me felicite les dice me gustaría llevarlo a Nacional que posibilidades hay de llevarlo yo a Nacional pues mis papás sorprendidos no tenían conocimiento como se maneja ese tema de fútbol le dicen que como muchos papás como muchos papás es la verdad porque eso no es no es de antes eso es de hoy día igual aunque hoy día se maneja más el tema de empresarios entre comillas conocen un poco más del tema pero si es algo que que lo deja uno como como que hacer pues mis papás lo único que le dijeron a él fue Rafa quiere terminar su bachillerato termina en diciembre y listo ya si él quiere irse para allá no hay problema yo obviamente les dije que sí que yo prefería terminar mi bachillerato me quedaban seis meses de estudio terminaba mi bachillerato y con gusto arrancaba para allá si era la posibilidad que se podía brindar y que dejábamos todo en manos del profe Raúl que era el que nos había como contactado nos había presentado con don Samuel para que él que conoce más del tema pues hiciera todas las labores en ese momento como de intermediario empresario y así se dio el tema así fue que yo llegué a Nacional al año siguiente en enero del año siguiente ya yo estaba en Nacional presentándome con el profe Raúl Salamán que es con mi papá conociendo la oficina de un club profesional conociendo la oficina del presidente del club del gerente deportivo para firmar como se dice la documentación que lo que lo convierte a uno en jugador de Atlético Nacional con 16 años yo llegué iba a cumplir 16 años ese año y cómo es el tema de los muchachos cómo te trataron digamos tu rolo allá y los paisas me imagino pues dicen que se la creen ¿no? de pronto es el trato diferente o te dieron al comienzo obviamente ellos lo ven a uno y dicen bueno y este ¿qué? que viene acá aparte no llegué solo llegué o sea llegué yo como tal pero ese mismo comienzo de año llegó otro muchacho de paso también un volante de creación hicimos como buena relación los de afuera porque era él era uno de la costa eran otros de Cali que llegamos como entre comillas a probarnos en ese primer año y los pelados al comienzo pues si es como de dónde viene qué quieren pero eso fue mientras pasó la semanita y lo van conociendo a uno aparte yo llegué a la sub 17 y el profe de la sub 17 era Luis Fernando Montoya entonces ¿tu papá? es mi papá en el fútbol el que me siempre me trató de dar lo mejor en el tema deportivo de enseñarme muchas cosas y ese esa sub 17 con nacional en la que llegué él fue como ese digamos así ese soporte de no sentirse uno tan incómodo en otro lugar porque él primaba mucho el ser humano por encima de lo deportivo y sin importar digamos de dónde viene o de qué raza es nada él interesaba que la persona estuviera bien contenta con los trabajos y con él para poderlo aprovechar en la cancha y ya en el tema deportivo siempre pues yo marcaba una diferencia gracias a Dios el don que Dios me regaló valga la redundancia pues lo supe valorar lo supe aprovechar y desde que llega allá el profe Luis Fernando se dio cuenta de que tenía algo diferente en esa posición a los demás compañeros y no era que me diera un trato especial antes todo lo contrario me exigía más de lo normal entonces me quedaba una hora hora y media con él trabajando después de los entrenamientos porque era algo que él él me pedía para para seguir digamos en ese aprendizaje él me decía tiene muchas cosas buenas tiene muchas cosas por mejorar vamos a trabajar en todo y me contaba la anécdota de Juan Pablo Ángel él tuvo la fortuna porque para mí es una fortuna de él conocer a Juan Pablo a tempranada en las inferiores de Nacional y de tener la historia en primera persona de decir quién era Juan Pablo Ángel como deportista y él nos decía bueno a unos muchachos y a mí nos contó la historia y nos decía Juan Pablo no le hacía un gol como se dice hoy día al arco iris Juan Pablo podía tener el arco a un metro y se descachaba Juan Pablo le tiraban un balón y cuando le iba a parar frente al arquero le rebotaba el balón dice Juan Pablo tenía muchas falencias era un chico que entre comillas económicamente no tenía tanto problema la familia de Juan Pablo digamos siempre ha sido de modo decía y él podía llegar un día al entrenamiento con el escolta en carro para llegar lo traían en moto o sea muchas circunstancias que decía que económicamente no tenía el problema pero que tenía algo que no tenían los demás que era esa hambre y ese sueño de jugar decía ese pelado o Juan Pablo en esa época era un pelado que no era bueno pero se creía bueno en el sentido de que siempre trabajaba siempre se exigía y el profe hizo esa labor dijo todos los días nos quedamos con él yo le decía ¿quién se quiere quedar? y él era de los primeros que decía yo me quedo profe yo me quedo entonces se quedan a trabajar varios muchachos con el profe lo mismo que él hizo digamos conmigo con otros muchachos a perfeccionar muchas cosas a mejorar otras pero decía él era de los que se quedaba una hora dos horas y yo le podía poner 20 galones a gol y hacía uno decía tenía muchas falencias pero lo que no le faltaba era ese espíritu de querer mejorar y de prepararse es una convicción es una dedicación que tuvo y una disciplina porque decía el profe un chico que es de familia bien que no tiene problema económico ¿qué le van a quedarse dos horas después del entrenamiento? se va para su casa va y está en videojuegos en esa época lo que existiera videojuegos o se va con sus amigos o se hace otras cosas pero él no él se quedaba a trabajar y me decía el profe Luis Fernando que a medida que fue trabajando pues se empezaron a ver los frutos porque ya pues obviamente logró debutar en Nacional es más el profe nos habla de de esa época en la que él debuta con Nacional en la que la gente entre comillas siendo joven lo respaldaba pero también llega un momento en que se le va encima porque botaba muchos goles debajo del arco que no podían creer pero el pelado en esa época tenía tanta fortaleza mental que no se cayó sino lo que hizo fue seguir trabajando y terminó siendo referente Nacional en Selección Colombia en Inglaterra en el River todo lo que eso es algo que como anécdota nos dejó el profe a los que trabajamos con él y que a mí me sirvió mucho para eso para seguir mejorando día a día también de admirar lo del profe Luis Fernando Montoya porque no cualquier profe se queda dos horas tres horas y dele y dele y tener esa perseverancia y esa visión de jugadores eso no no cualquier profe si yo digo que esos son los formadores que hoy día al fútbol le están faltando porque hoy día vemos entrenadores dedicados más a conseguir un resultado para sus categorías colectivo que un resultado individual que es donde usted debe formar a los chicos a que por lo menos los equipos profesionales tengan ojos encima en varios que tienen talento y no solo en los que entre comillas tienen una habilidad porque hoy vemos jugadores profesionales 18 20 años debutando que tienen una habilidad específica son potentes son digamoslo habilidos y rápidos en espacio corto o son grandes físicamente tienen potencia física y van bien al choque pero tienen muchas falencias técnicas si hay muchos jugadores que en espacio largo te sacan una ventaja porque son muy rápidos pero en espacio corto no te pueden encarar a uno contra uno o en espacio largo te enganchan unos jugadores pero después de que los enganchan cuando tienen que definir no saben con qué parte deben definir no saben con qué movilidad o movimiento deben hacer la definición en el contacto del balón entonces hay muchas falencias anteriormente era mucho más el proceso de aprendizaje y de enseñanza por eso el profe Luis Fernando en Medellín aquí en Bogotá tuvimos o yo tuve la oportunidad de tener Alfonso Sepúlveda que para mí son formadores son los que te cogen a ti y te dicen tienes que hacerme 30 con la pierna derecha sin dejarla caer hasta que no las hagas no te pongo otro trabajo entonces te obligan y te mecanizan a hacer 30 impactos con el balón sin dejarlo caer entonces hasta que no lo hagas pues obviamente no vas a poder salir de ese ejercicio y vas a ver otros muchachos que hacen los 30 y ya les hace otro trabajo y vas a querer ir a ese trabajo pero no puedes ir hasta que no cumplas con este entonces te preparas te exiges el mismo te dice venir le estás pegando mal acá haz este movimiento haz este ejercicio vamos a ver y te quedas haciendo lo que más o menos el profesor te enseña y te das cuenta que si hay una mejora y que estabas impactando mal el balón entonces todas esas cosas hoy día no se ven tanto o para mí no se ven en los clubes ni en las escuelas de formación lo viví con él en Nacional con 16 años y lo volví a vivir con él en Once Caldas cuando llegué en el 2004 que él quedó campeón con el Once Caldas yo llego a Manizales y me encuentro con lo mismo o sea yo ya tenía 20 años y llegar a Manizales con 20 años a que el profe lo mismo me diga yo no te traje para jugar fútbol profesional con el Once Caldas te traje para que sigamos el proyecto que iniciamos en Medellín entonces yo entrenaba con el equipo profesional en esa época jugaba el torneo de reservas que se jugaba a la par con el profesional y se jugaban los mismos partidos si jugaba América Once Caldas en Cali América Once Caldas de reserva jugaba de preliminar entonces yo jugaba el torneo de reservas pero todos los entrenamientos siempre había una tarea por parte de él y habían días que nos quedábamos en la semana nos podíamos quedar tres días o cuatro días de más entrenando una o dos horas que era algo que yo decía ya tengo 20 años entre comillas uno de esas dice yo me las sé todas yo no tengo que mejorar nada pero no ante lo contrario se quedaban conmigo Dairo Moreno se queda conmigo Javier Araujo se queda conmigo es más jugadores ya con experiencia se quedaban a trabajar con otros Samuel Banegas Edgar Cataño John Biafara el Quinsoto había muchachos que el profe nos veían a nosotros y le decían al profe ¿qué hay que hacer? y él decía no me voy a quedar con estos pelados para trabajar unas cosas que necesitamos mejorar ah nos podemos quedar háganle si quieren háganle y aporten entonces creo que eso es algo que gracias a Dios lo viví con el profe Luis Fernando porque me me dejó como esa enseñanza hoy día yo desde el otro desde la otra barrera como entrenador como profesor la inculco en mis hijos y en los muchachos a los que pueda tener la posibilidad de dejarles un consejo o algo de mi aprendizaje es ese vamos a trabajar un poco la base técnica les digo yo y ¿cuál es la base técnica? les digo ustedes saben hacer 20 toques con una sola pierna muchos me dicen sí lo hacen con la derecha pero con la izquierda no entonces yo digo bueno ahora háganlo con la izquierda no, no puedo no les puedo enseñar nada más hasta que lo hagan con la izquierda entonces los obligo a que en la casa hagan esa clase de ejercicio de trabajo y llegan al otro día o cuando nos vamos a ver a decirme profe ya ya puedo hacerlos eso es algo que a futuro uno como joven y como jugador va a ver la diferencia uno se da cuenta uno se da cuenta ahí que los resultados no fueron por coincidencia o por obra y gracia sino porque hubo trabajo del profe Luis Fernando lo que consiguió no es fácil y lo que ha conseguido y como lo estima la gente lo aprecia la gente no es así por coincidencia sino porque verdaderamente trabajó y se ganó las cosas ahorita dijiste que él vio que tenías algo diferente que es ese algo que es ese algo diferente ese algo diferente retomando mis inicios yo me di cuenta cuando estuve en la preselección de la selección Bogotá por primera vez yo estaba en la escuela de fútbol vida un equipo digámoslo clase D porque era una escuela pequeña sin muchos recursos e hicieron convocatoria a selección Bogotá en las canchas de Chihuahua y nosotros teníamos 11 añitos 10 para 11 años iba a cumplir 11 y el profe Henry Celis que era el entrenador hizo la selección y bueno y nos dijo bueno nos espero el lunes a las 7 de la mañana todos los papitos con esta lista de muchachos cada club le llegaba su invitación o su lista cuando fuimos el primer lunes la primera semana el lunes con mi papá vivimos en Chihuahua más de 3 mil niños muchísimo la lista era impresionante y nosotros éramos como escuela pequeña los primeros convocados entonces nos tocó ese lunes desde las 7 hasta las 12 del día estar allá pegados toda la mañana jugábamos hacían prácticas de una hora pero pues en media hora te podía decir el profe te quedas a la siguiente hora o te quedas y te presentas mañana o muchísimas gracias y ya pues lo que pasa es que yo duré una semana con mi papá de 7 a 12 del día en Chihuahua fue como mi casa en las mañanas y de 3 mil ya quedaron 500 chicos ya la lista hablábamos con el preparador físico que se llama Arnaldo Guzmán Arnaldo Guzmán en esa época que era asistente y preparador y hablábamos con otros papitos y otros otros profes que estaban en la selección y nos decían no ya ya la lista mermó ya son tantos entonces como que ya digamos mi papá en su haberme decía usted tiene algo diferente porque volvieron y lo dejaron yo le decía sí para algo hay la segunda semana pasó lo mismo ya digamos el transcurrir ya no era yo estar de 7 de la mañana ya era yo llegar a las 9 de la mañana o 10 de la mañana las últimas dos horas de escogencia y ya me colocaban a prueba con los equipos entre comillas de nombre que eso era otra cosa la primera semana los jugadores que fuimos a probar o a ser seleccionados éramos de las escuelas digamos pequeñas de Bogotá a la segunda semana ya aparecía Santa Fe ya aparecía Millonario ya aparecía Monaguillos Caterpillar bueno los que tuvieron digamos un Sporting Cristal los que entre comillas tenían un nombre Alejandro Obrán en la liga que tenían un peso un poco mayor entonces ya digamos ahí ya la prueba era con los de allá entonces ahí era donde nosotros veíamos que hay clasificaciones entonces si este chico viene de una escuela de fútbol de Fontidón pongámoslo con los pequeñitos para ver si sí porque con los entre comillas grandes no creo que le dé cuando escogían a la siguiente semana ya era listo ahora tirémoslo a la guerra con los que son de los equipos grandes a ver si sí le da pues después de esa segunda semana ya quedamos 100 muchachos y obviamente yo seguí ahí ahí era donde yo le decía a mi papá tengo algo diferente hay algo porque pues ya quedara aquí entre los 100 profe que sigue tal muchachos de estos 100 que se presentan la siguiente semana el próximo lunes vamos a escoger 50 de lunes a miércoles vamos a trabajar y escogemos 50 y de miércoles a fin de semana dejamos 25 que son los con los que trabajaremos hasta una semana antes del torneo nacional de los cuales quedarán 22 para participar con la selección y los otros 3 serán como una alternativa ante alguna elección o ante alguna lesión o alguno imprevisto final cuando quedaron los 25 ya quedando yo dentro de los 25 ya uno se da cuenta que pues salieron muchos chicos a los que uno les veía cosas interesantes y talento que uno decía bueno pero ya quedaron otros algunos por palanca entre comillas porque pues son de clubes grandes o los papás tienen alguna incidencia en la liga de fútbol pero también quedaron otros con mucho talento a hoy día uno mira esa selección y uno mira cuáles eran los demás en esa posición y uno dice si tenía algo que hubiera podido ser más grande si hubiera tenido de pronto o un acompañamiento diferente una visión diferente también pero pues los suplentes en esa época en mi posición eran Stalin Mota Abel Aguilar Oscar Morera que Oscar también jugó profesional acá con Tigres con otros equipos con Fortaleza Roberto Borques que era un 10 de Santa Fe jugó en Pereira o sea digamos lo que hoy día yo decía y lo hablaba con Stalin no hemos hablado con los muchachos yo jugando de volante creación era algo totalmente diferente a lo que hoy día como profesional he mostrado porque ya como profesional yo muestro una faceta más de ida y vuelta más de marca más de sacrificio en esa época yo he mostrado una faceta mucho más ofensiva aunque tenía el sacrificio pero lo mío era de la mitad para adelante yo tenía delante mío dos delanteros goleadores que era Harold Centeno y Radamel Falcao García que eran los dos goleadores de nosotros y en las estadísticas de cada torneo nacional si Falcao hacía 20 goles y Harold hacía 11 goles yo hacía 8, 10, 12 o sea yo alternaba con Harold la posición de segundo goleador de la selección como anécdota hay que en un partido en Bogotá Valle-Bogotá nos iban ganando 1-0 y en 70 minutos ni Falcao ni Harold habían podido aparecer no habían podido hacer digamos lo que normalmente nos tenían acostumbrados y en los últimos 20-15 minutos el que apareció fue Rafael Roa yo o sea yo tuve dos jugadas digamos jugamos individuales de desequilibrio y terminador en goles y ganamos 2-1 o sea todas esas cositas eran las que marcaban que yo tenía algo diferente mi estilo de juego en mis inicios y hasta y aún cuando llegué a millonarios de volante creación era un estilo muy desequilibrante yo no era de masa muscular grande yo siempre he sido delgado pero era rápido era habilidoso con el dominio del balón en los pies tenía características por momentos muy similares a las que mostró después Kaká o sea en la manera como yo diriblaba como yo conducía el balón y eran cosas que marcaban mucha diferencia entonces yo creo que eso era lo que el profe en su momento cuando el profe Luis Fernando se refería cuando me tuve en Nacional porque en Nacional ese primer año sub-17 yo llegué y en un par de semanas él se dio cuenta de las condiciones que tenía y de ahí en adelante él empezó como a tratar de pulir muchas cosas que tenía que pulir él cogió al equipo profesional y de los primeros que subió al equipo profesional a trabajar fue a mí entonces llegué a Manizales y lo mismo él me decía conmigo no vas a jugar de volante creación vas a jugar como media punta porque yo te veo características como media punta como falso 9 como un jugador que puede llegar a pisar el área pero puede salir a manejar el balón y me hacía mucho trabajo y énfasis en ese estilo de juego entonces digamos que son cosas que que uno digamos a temprana las ve como le decía mi papá y algo diferente y se marcaba diferencia en eso y el profe Luis Fernando también las vio entonces eran facetas diferentes de estilo de juego en esa etapa de selección con el tema del número para evitar temas yo decidí escoger desde esa etapa le cambié el número y le dije al profe no dame el 10 tranquilo dame el 8 al final el número no va a jugar el que va a jugar soy yo y terminaba jugando yo de titular con el 8 cuando debutaste debutaste en nacional en febrero del 2001 2002 2002 tú debutaste y duraste mucho tiempo no volviendo a jugar arriba porque porque sientes que pasó eso y como hiciste para volver porque pasa mucho eso en el fútbol por ahí dicen que es fácil llegar pero es más difícil mantenerse sí el profe Luis Fernando me sube en el 2001 a la profesional cuando él toma el cargo del equipo en el segundo semestre y él deja el equipo en esa época el torneo era de largo trajín o sea el que más puntos hiciera era el campeón no había cuadrangular como en Europa él coge el equipo como en la posición 15 si no estoy mal 13-15 y termina la liga siendo segundo perdiendo creo que fue por un punto el campeonato hizo un gran torneo cierre torneo pero pues Nacional toma la decisión de sacarlo de decir muchas gracias pero no más entonces bueno el profe obviamente no es que Nacional le diga muchas gracias viene otro entrenador siga con sus categorías no si no termina el contrato profesional y como quien dicen dejan a la persona sin profesión sin trabajo entonces el profe ya tiene que salir a buscar alternativa y también él en su aprendizaje profesional y en su mejora pues él ya decide buscar un equipo o darse digamos el tiempo para seguirse preparando y tomar otro equipo profesional que en ese caso fue el Once Caldas después pero cuando él se va para mí y para Miguel Pachón que era otro compañero de Bogotá que estaba conmigo allá en Medellín hubo un un clic en la forma de como nos veían digamos los profesores la gente digamos de administrativa de las divisiones menores cuando estaba el profe cuando estaba el profe pues obviamente tanto los entrenadores como el director de las divisiones menores en esa época era Humberto Sierra el trato con nosotros era muy respetuoso nosotros teníamos un auxilio de transporte y de vivienda que Nacional lo pagaba los dos días antes de empezar el mes los 30 los 29 los 13 porque pagaban quincenal los 13 14 de cada mes obviamente ellos cumplían con los con los pagos desde el equipo profesional para abajo entonces mientras estaba el profe de Fernando no tuvimos ningún inconveniente los 29 30 íbamos a la oficina de Humberto Sierra y cada uno tenía su sobrecito y tenía sus 30 mil 40 mil pesos de auxilio que eso era una ayuda para nosotros obviamente pero se va el profe de Fernando y ahí digamos conocemos el tema regionalista en Medellín para los para contar los rolos en el tema laboral digo en el tema laboral porque en el tema social como te digo uno vive muy sabroso en Medellín porque ellos le abren las puertas a uno como familia son muy atentos pero ya cuando entras como se dice el tema laboral a quitarle la papita a la boca es donde ellos son más no si usted es de afuera consígasela allá donde viene pero aquí le doy trabajo y le doy la papita a los míos es más lo que vivimos llega Alexis García como entrenador del equipo profesional y él llega y hace un cambio un barrio total en las inferiores llega con tres cuatro entrenadores para las categorías sub 21 sub 17 sub 15 y de ahí para abajo con los más chiquis igual entonces en su paquete de nuevos entrenadores en las inferiores él se da cuenta pues que yo estoy con el equipo profesional porque yo entrenaba con el equipo profesional con otros cinco compañeros de mi categoría y ahí es donde él entra y dice los rolos conmigo no van cambia todo el plan ya los auxilios de transporte se demoraban en pagarlos solo a los de Bogotá a todos les pagaban y a nosotros nos pagaban después del 5 del 6 y nos sacaban miles de excusas no es que no pagan mandaron toda la plata no es que hubo un desajuste entonces toca cobrar toca volver a hacer la solicitud y pues eran mentiras porque ya todos los muchachos digamos en mi categoría sub 17 o en la sub 21 que era Miguel Pachón todos ya habían ido a cobrar y ya les habían pagado los únicos que siempre faltábamos eran nosotros hasta el pelado de pasto siempre cobraba o los de la costa entonces solo el no pago era para los de Bogotá y aparte de eso pues el tema de que entrenábamos con la profesional de lunes a viernes bajábamos muchas veces bajamos el viernes si jugábamos el sábado con la categoría de nosotros o bajábamos el sábado si jugábamos el domingo los únicos que no jugábamos de titulares éramos nosotros dos o sea de mi categoría habíamos 5 en el equipo profesional el pastuzo William el volante 10 un lateral derecho y un volante de marca eran los 4 que me acompañaban a mí con los entrenamientos en la profesional bajábamos al partido de la liga y ellos 4 eran titulares pero Rafael Rovalló era suplente entonces fue un golpe duro yo debuté allá y precisamente con Alexis porque ese año la norma sub-19 exigía que un pelado menor de 19 años estuviera en campo iniciando los partidos Nacional tenía jugadores en una posición digamos ya constituidos o ya digamos con una hoja de vida deportiva mucho más amplia que la de nosotros porque ahí está José Julián de la Cuesta estaba Vimele Rivas estaba Ison Perea que todos hacían parte de Selección Colombia no recuerdo cuál era el otro que estaba creo que eran 4 entonces digamos que no había problema para el sub-19 dio que ese 2002 hubo convocatoria de Selección y se llevaron todos los de Nacional entonces no había jugador para debutar frente a Pasto en Pasto Alexis sabía los que estábamos ahí arriba hizo una práctica de fútbol fuera de Medellín la trataba de hacer escondidas sin prensa para pues obviamente él poder escoger el jugador pero pues la prensa todo lo sabe yo tenía un tío que trabajaba en Caracol y mi tío me dijo venga van a hacer práctico para escoger el sub-19 me están diciendo desde Medellín yo le dije sí señor si por ahí hacemos práctica mañana me dijo bueno van a ir los periodistas yo le dije no señor porque pues fuera de Medellín y nadie sabe me dijo no ellos ya saben ellos ya van para allá yo ah bueno yo veré que le va bien porque pues hay un amigo de Caracol que me dice que usted juega bien y que lo tiene ahí referenciado yo le dije pues tío vamos a ver ese día la práctica cuando Alexis se da cuenta que llegó la prensa pues no le gustó mucho el tema pero no podía sacarlos porque digamos como él fuera de Medellín donde estaban había libertad de prensa entonces no podía sacarlos del estadio le tocó continuar con la práctica pero le cambiaron los planes entonces digamos que inició la práctica con los sub-19 un sub-19 en el equipo titular y dos sub-19 en el equipo suplente y nos quedamos por fuera del pastuso y yo como a los 10-15 minutos obviamente ya nos llaman nosotros para entrar y me mete a mí al equipo suplente y hago una jugada de gol y pongo a cobrar a en ese momento creo que era Juan Guillermo Riccardo le pongo pase gol y hacemos el gol y íbamos ganándole 1-0 a los titulares pues claro ya la prensa vio metió presión quién fue el que hizo esto se acaba el primer tiempo para el segundo tiempo me llamo y me dice a jugar con los titulares y yo bueno juego con los titulares y termino haciendo pase gol otra vez le hice pase gol a Héctor Hurtado empatamos la práctica 1-1 y finalizando la práctica hago una jugada que casi termina el gol que termina rematando Minapolo que era el otro delantero 2-1 ganó la titular pero yo estuve en los tres goles entonces cuando termina la práctica la barrueda de prensa como que la primera pregunta yo voy pasando con los muchachos estamos tirando y lo tiene el profe Alexis ahí rodeado y lo dice un periodista seguí en el debut del Bogotá en un pasto entonces yo como que volteamos a mirar y todos miramos que iba con los pelados de mi categoría y lo miramos al profe y se queda estamos analizando hoy le fue muy bien vamos a mirar estos dos días que siguen para ver cuál puede ser el jugador pero sí fue el que hoy tuvo más le fue mejor tuvo más incidencia entonces ahí yo veo que hoy ven y le preguntan con lo mostrado hoy podemos decir que Rafael Roballo tiene la primera opción para debutar en este 2022 con nacional por lo mostrado hoy por lo que obviamente la práctica nos deja tanto el equipo suplente como el titular y creo que se vendría el debut de un rol en el nacional después de mucho tiempo que tal si estamos en esa circunstancia entonces digamos que que ocasionó que ya él tuviera lastimosamente para él como una obligación de tenerme a mí por encima de los otros opcionados pues los días previos también las prácticas ya el mensaje no era no poner al rolo sino tengámoslo ahí como primera opción porque la prensa ya lo estaba bombeando ese día después de la práctica al mediodía mi tío me llama y me dice ahí escuché en caracol que le fue muy bien que no sé qué que es la primera opción para debutar entonces yo sí señor me fue bien entonces digamos que eso genera que yo logre debutar en Pasto aparte tenía un buen grupo de compañeros Neider, Morantes Totono Vizales Héctor Hurtado Juan Carlos Ramírez aquí Valdo Mosquera Prono Velázquez todos ellos digamos tuvieron mucha incidencia en que también la decisión no se fuera para otro lado porque pues tenían nombre y peso entonces Neider Totono decía no usted tiene que jugar si a Alexis no lo mete nosotros le decimos porque usted es el que tiene que jugar o sea ya había como algo de apoyo y así fue como logré debutar pero pues yo soy de los que siempre he dicho y lo voy a decir fue un debut pero también fue un golpe duro para mí para formarme como persona porque yo debuté con Alexis jugué 15 minutos pero pero ese 2022 no hice nada más profesionalmente 2002 ese 2002 perdón no hice nada más profesionalmente y si digamos me tocó vivir un año durísimo porque en mi categoría tampoco jugaba entrené todo ese 2002 con la profesional y cuando bajaba a jugar jugaba 15 minutos 10 minutos yo creo que fue como premio y castigo el premio de debutar pues el castigo por haber debutado con él porque la orden ya de parte de él era que jueguen todos menos el rolo que jueguen todos menos roballos entonces fue un año de mucho aprendizaje porque fue forjar un carácter fue no bajar la cabeza lo que decía al comienzo uno no es solo llegar sino mantenerse entonces yo podría haberme ido a pique decir ya no quiero jugar me tiro a no entrenarme bien ya esto no es lo mío pero no fue seguirme preparando seguir dándole con el sueño latente y esperando que posibilidad había ahí mismo en Nacional o si fuera en otro lado ¿y cuando vuelves a subir? profesionalmente fue en Millonarios porque yo llegué ese 2002 2003 en Nacional fueron años en los que ya digamos no tuve incidencia sobre todo en el 2003 fue un año en el que yo hablé con Víctor Marulanda y le dije que me ayudaran a prestarme algún equipo que yo quería jugar ya no estaba haciendo nada ese 2003 Nacional sacó como una segunda división en convenio con una casilla que tenía otro equipo no me acuerdo si era Bello y jugué dos partidos de la segunda división se llamaba Postón Atlético Nacional si no estoy mal en ese equipo y jugué dos partidos pero pare contar entonces y fue digamos a comienzo de año entonces fue como decirle Víctor pasa esto yo no juego en mi categoría yo quiero jugar ayúdeme él se dio cuenta de cómo era el trato conmigo y me dijo busque alternativas yo viajé a Bogotá vine y estuve con Bogotá Fútbol Club estaba la posibilidad de jugar con Bogotá pero Nacional de los errores de los equipos profesionales que se mantienen es usted es muy bueno con nosotros no juega pero usted es muy bueno entonces usted vale mucho y yo llegué a Bogotá y le dijeron a Bogotá sí claro nosotros lo prestamos el préstamo vale 500 millones de pesos no le bajamos a 300 millones de pesos entonces ya llegó un punto en que yo le decía Víctor Víctor yo ya tengo un partido en primera división y dos en segunda división y ustedes van a cobrar 500 millones y después negocian y cobran 300 millones ¿qué equipo en segunda división va a tener 300 millones para pagar un préstamo? le decían no a usted no le ayudan a uno o sea préstenme gratis porque es que es algo para su bienestar me van a formar a mí para cuando yo regrese a Nacional ustedes tengan un jugador profesionalmente formado o cobren 50 millones algo que sea exequible pero que eran políticas del club porque yo estaba tasado en más de un millón de dólares según ellos entonces tenían que cobrar como jugador de más de un millón de dólares pues fueron dos años pesados 2002-2003 pero Víctor Omarulanda fue quien me ayudó a salir de Nacional fue quien se encargó de redactar una carta para que yo la firmara y de presentarle a la junta con la única condición de que yo no me retirara él me dijo yo los libero Nacional peleo para que le den la carta de libertad pero usted se compromete conmigo que va a seguir la carrera profesional y que nos vamos a enfrentar o sea que lo voy a ver jugando profesional todo eso todo eso vivido en Nacional pues me sirvió para eso para yo decir no me rindo sigo trabajando sigo dedicado y así fue salí en Nacional me vine como le decía anteriormente el profe a Maracanegiros con el profe Raúl me preparé para irme para San Lorenzo lo mismo en esa época agarrí faz venda esto venda lo otro para los tiquetes y apareció el profe Luis Fernando con el Once Caldas me fui a Manizales otra vez un equipo profesional a prepararme a seguir con esa idea del profe a futuro seis meses muy bacanos con un equipo campeón de libertadores con un equipo que iba para Tokio con muchos jugadores con una calidad humana espectacular y un día antes de la situación de salud que le pasa al profe pues me despido de él y yo profe ya terminamos trabajo acá que hay que hacer usted me dice y él me dice mi hijo baje para su casa pase fiestas con su familia disfrute porque puede ser de las últimas veces me dijo así puede ser de las últimas veces que las va a disfrutar en un largo tiempo yo quedé como bueno listo no le entendí el mensaje pero yo le dije bueno profe entonces el otro año estoy a la espera de que usted me diga para donde me voy porque ya no era volver al Once porque el profe no iba a seguir en el Once y listo me despido de él al otro día lastimosamente le pasa el tema de salud yo obviamente termino toda mi fiesta de fin de año o sea mi navidad mi fin de año ya en casa y cuando él está trasladado a la clínica en Medellín yo viajo a visitarlo cuando viajo a la clínica pues obviamente recibo una llamada de Héctor Céspedes que era el gerente de Millonarios diciéndome que me tenía que presentar al inicio de pretemporada con el equipo no sabía le dije que estaba haciendo le dije donde estaba y me dijo no entonces cuando se devuelve yo le dije si me te voy a presentar mañana en Millonarios me devuelvo esta noche me dijo listo entonces nos vemos mañana en Millonarios a las 8 de la mañana así fue yo fui ya estaba en Medellín fui a la clínica hablé con con doña Adriana la esposa del profe con Hernando Ángel que era el preparador físico y con el psicólogo que estaba ahí en la clínica pude ver al profe en la habitación obviamente era más como verlo y acompañarlo en ese momento después de eso salí y ya digamos en el tema de hablar con ellos y despedirme contándoles lo que había pasado a Millonarios me entero que fue el profe que les había dicho a ellos llamen a tal persona de Millonarios y díganle que a ese muchacho no lo dejen solo que le abran una puerta de prueba a Millonarios para que lo vean y la prueba de Millonarios fue digamos lo que un regalo que el profe Luis Fernando en su situación de salud compleja pues hace porque para mí eso era como una lucha interna de decir también por el profe tengo que llegar porque una persona que no tiene velas en este entierro conmigo que no es familia mía ni nada está pensando en mí por él también tengo que llegar y les comento eso y les digo que me toca volverme porque pensaba quedarme un par de días allá pero me dicen sí el profe lo primero que nos dijo fue llamen a tal persona para que le abran una prueba a Rafa Caballo entonces me decía la esposa Rafa el profe usted lo quiere mucho lo quiere mucho yo no sí señor y ahí mismo me entero por medio de Hernando Ángel me dijo no y eso no es todo mi hijo porque es que usted ya no se iba usted que elijo el profe en diciembre yo le dije que me fuera para cuando mi familia pasara unas vacaciones porque pueden que sean las últimas en mucho tiempo y me dijo sí él ya tenía firmado un precontrato con la Roma de Italia y dentro del precontrato estaba estipulado que iban tres jugadores colombianos dentro de esos tres era uno C que iban en ese proyecto en esas condiciones que él había colocado entonces digamos que una persona que lo tenga no tan presente como yo lo dije al comienzo es mi papá en el fútbol él me enseñó tantas cosas que siempre me inculcó eso el no rendirme el seguir trabajando por eso cuando llego a Millonarios en 2005 llego con la con la perspectiva y con el sueño de dejar algo en Millonarios de no ser un rolo que juega un torneo y se va para otro equipo sino en dejar un legado dejar una marca una huella y con la obligación por ética de mi familia y del profe y de Víctor Marlano que también me ayudó muchísimo de por ellos dejar a los Millonarios y marcar una una huella en una institución claro sí, sí, sí no y de admirar de admirar el profe Luis Fernando Montoya después de estar consolidado en Millonarios después de de ya estar jugando varios partidos cometes un error ¿cómo lidias con eso? yo pues soy de los que cuando cometo un error hago la autocrítica pero no me quedo en el error sí, o sea pasa algo negativo cometo alguna falencia o durante un partido fallo algo o pierdo un balón que puede ser incidencia en gol rival como que reacciono y digo la caguera bueno, listo no la puedo volver a hacer así pero sigo para adelante no me quedo en el error porque para mí en fútbol es de disfrutar es de pasarla buena y en el pasar buena es disfrutarlo puede uno hacer muchas cosas buenas pero también puede hacer muchas cosas malas entonces no puede uno enfocarse en lo negativo ni tampoco quedarse en lo positivo entonces así mismo cuando hacía digamos un gol o cuando tenía algo positivo tampoco me quedaba como que ya cumplí quería hacer algo más ¿por qué? porque esa es la la exigencia que me formó vivir cosas difíciles en Medellín en no rendirme en querer siempre marcar una diferencia sea cual sea la situación un día que que te gustaría volver a repetir un día que me gustaría volver a repetir el día del debut el día del debut profesional sé que fue con nacional pero me gustaría repetirlo con mis papás al lado porque sé el esfuerzo que ellos hicieron sé todo lo que sufrieron todo lo que nos tocó digamos vivir en ese comienzo de carrera y poderlos tener digamos en la tribuna poder estar con ellos ahí viéndome para mí hubiera sido o sería algo que me golpearía mucho el corazón porque ese debut mío en Pasto para ellos fue en papel no transmitieron en el partido por televisión por radio era casi que imposible creo que ni lo escucharon o mi tío el de Caracol les envió algo de información pero el debut mío para ellos fue en un periódico donde decía Pasto 1 Nacional 0 debut a Rafael Rojo y él la planilla la lista de los titulares entonces creo que ese sería un lindo retroceso realimentación para mí para mis papás de que pudieran verme en cancha porque ya después lo vivieron con millonarios y sé lo que es verme ellos el primer partido con millonarios en el campín estando ellos presentes fue muy lindo pero el del debut por lo que es como decirles a ellos gracias ¿te arrepientes de algo? no yo soy de los que en la vida digo que uno no se va a arrepentir uno de todo debe aprender que sean cosas malas lastimosamente después de que pasan el arrepentirse no te las cambia ¿no? lo que te queda es la enseñanza de decir esto no lo puedo volver a hacer por este lado no puedo volver a transitar o transcurrir mi vida por este camino porque no es lo de vida pero soy de los que de los que de todo aprendo de los que de todo visualizo lo bueno y lo malo y sé que puedo volver a hacer expliquen has nombrado muchas pero quiero que me nombres una en específico y que te haya marcado una enseñanza que un profe te haya dejado que te haya marcado la repetición la repetición en cada ejercicio en cada circunstancia yo digo que eso me marcó no solo por el tema del profe Fernando por el tema del profe Alfonso de Pulveda lo volví a ver con con el profe Juan Carlos Osorio y con el profe Juan Manuel Lillo la repetición y la repetición no es solo en un ejercicio la repetición es en ver el partido ver jugadores en mi posición ellos inculcan mucho eso ah en que posición juega no yo juego volante 8 bueno mira el partido volante 8 el equipo que le guste y el jugador que le guste y repita y vea lo otra vez y vea lo otra vez me parece que eso es lo fundamental la repetición hacia el maestro ¿tuviste nervios o miedo específicamente miedo antes de entrar a un juego en algún momento y como lidias con esos nervios esa ansiedad o tal vez el miedo que se siente el debut fue para mi el único partido en el que tuve nervios o esa sensación de como que no la cague de como me va a ir que fue frente a Pasto allá con Nacional también porque Alexis no ayudó mucho en toda la charla lo primero que recalco era usted es el pelado usted lo van a atacar usted le van a meter por ese lado usted lo van a buscar a usted esto a usted lo otro era como incitándome a decir usted no sirve usted es el hueco de nosotros usted es el malo entonces por ese lado nos van a hacer daño entonces siempre fue como ese golpeo en la cabeza por parte de él y pues yo tenía 16 años que no tenía 19 tenía 16 años entonces yo decía será que sí será que me van a atacar mucho será que yo por ahí no voy a poder cumplir ese fue como el nervio que tuve como la sensación de temor en su momento de que no la vaya a embarrar de que fue que me vaya bien que no pierda balones pero tuve grandes amigos en la cancha o sea grandes compañeros Neider me acuerdo que en la charla le cortó la palabra a Alexis y le dijo hey deja al pelado quieto porque le atacas a los pelados que no nos pueden atacar por el otro lado déjelo que disfrute y me cogieron antes de empezar el partido y me dijeron usted es muy bueno y usted nos lo ha demostrado y por eso está con nosotros tranquilo disfrute pero igual no deja de sentir uno como ese cosquilleo en la barriga y esa sensación de si la cago este man al minuto me saca que era lo que yo pensaba empiezo del partido y medio pierde un balón o medio me atacan por ahí y a los 2-3 minutos ya tengo el cambio ahí pero solo fue ese de ahí en adelante lo disfruté al máximo sea cual sea el partido siempre lo disfruté siempre en mi cabeza estaba como el demostrar el por qué era jugar profesional dime una herramienta un hábito que le recomiendes a los muchachos a los niños que quieren llegar a ser como tú la disciplina y el amor por las cosas yo desde pequeño amé el fútbol y lo sigo amando jugaba en el parque en una zona verde con 30 niños y hoy día puedo jugar con 30 adultos en una zona verde y lo voy a seguir amando y lo voy a seguir disfrutando porque para mí es un regalo de Dios entonces creo que ese es el hábito más grande que yo les he tratado de inculcar a todos si les gusta el fútbol es porque lo aman entonces ámenlo donde sea y de la misma forma dedíquense al fútbol con amor uno no se puede dedicar a una cosa a mitad si uno lo hace es al 100% y disfrútenlo al máximo creo que eso es lo más importante y lo aprendí y lo hago y lo he hecho y lo seguiré haciendo porque es primero para mí está Dios entonces siempre le digo Dios gracias gracias porque me permite estar en una zona verde corriendo tras un balón una herramienta una herramienta o un recurso que tú hayas utilizado que te haya marcado y digas esto me sirvió muchísimo para para mejorar mi rendimiento para llegar al fútbol profesional para llegar a a algún logro la disciplina esa es la herramienta más grande en mi cabeza estuvo siempre el querer prepararme sé que me pude haber preparado mucho más sé que pude haber hecho más cosas pero digamos lo que todos los días que entrenaba o todos los días que tenía algo siempre decía quiero hacer esto voy a hacer esto y trabajaba lo viví en todos los clubes donde estuve siempre siempre era como que bueno que vamos a hacer esto vamos a hacer este trabajito hagamos esto juguemos esto mejoremos en esto siempre fue como esa disciplina de decir puedo tener condiciones y puedo ser bueno pero pues no soy el mejor entonces hay que trabajar para tratar de llegar a ser el mejor que se logre o no se logre pero por lo menos esa disciplina me permite hoy día a mi edad seguirme preparando con la misma exigencia si te gustó este episodio te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos además de seguirme en mis redes que sé que es muy valioso y que verdaderamente nos va a enriquecer en información a todos los que vamos a ver y escuchar esta conversación no Felipe a ti muchísimas gracias chévere compartir más que nada es una charla de fútbol de lo que nos gusta de lo que Dios nos regala como profesión y que obviamente para todos los jóvenes que la puedan ver para las chicas también que la puedan ver porque hoy el fútbol femenino está en boom también les sirva mucho que puedan aprender que sigan aprendiendo como lo seguimos haciendo nosotros porque nosotros aún a nuestra edad vamos a seguir aprendiendo de todo esto entonces disfruten al máximo pásenla bueno muchas bendiciones para usted y para todos y que muchísimas gracias por esta invitación gracias